Las cosas han cambiado desde los días en los cuales únicamente se enfrentaban a titanes. Ese texto apareció en la última viñeta del capítulo del titán martillo de guerra. Al final del capítulo 101 del manga, hay un diálogo muy interesante que nos habla acerca de la nueva relación que existe entre la gente de los muros, y en específico, entre Mikasa, Armin y Eren. Muchos han hablado acerca de que si Eren y Armin no serán amigos al final de la serie, y aunque son ideas interesantes, de momento, únicamente son rumores o interpretaciones diferentes a las que el propio creador de la serie quiso dar a entender. En este video, analizaremos las palabras de Mikasa, que hermana sea Eren. Por favor, vuelve a casa. Te pido que te quedes hasta el final del video para que lo entiendas. Comenzamos. Eren en Mare Eren posiblemente a raíz de estas diferencias, o fue el motivo de que las diferencias hayan ocurrido, partió hacia más allá del mar, al continente de Mare, con el fin de vengarse. Pero tal cual le confiesa a Reiner, al conocer más a la gente de más allá de los muros, entendió los sentimientos de Reiner, teniendo una perspectiva diferente de las cosas y del mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta un dato importante. Eren no estuvo infiltrado únicamente unos días, sino bastantes meses o incluso años. Ya que debió encontrarse desde la batalla contra el Medio Oriente, la cual duró 4 años. Y en algún momento de esos 4 años, Eren debió unírseles como infiltrado, ya que debió hacerse intencionalmente la herida en la pierna para que sea amputado. Y esta podría ser la razón por la cual Mikasa le pide que ya es momento de volver, y no hubo ninguna pelea, solo el no verse por bastante tiempo. Aunque es una posibilidad buena, incluso podemos ver como Eren andaba por ahí sin vendaje. Entonces, también la herida de la pierna podría ser relativamente reciente, y Eren en ningún momento pisó el campo de batalla del Medio Oriente. Realmente, ese es un punto que debe aclararse en el futuro, porque nos deja a la interpretación un montón de preguntas. Pero, en resumen, mis hipótesis son las siguientes. Hipótesis número 1 Eren y Armin tuvieron diferencias por sus sueños, y como te dije, al tener Eren una perspectiva pesimista, pero más real, de lo que hay más allá de los muros, así como la responsabilidad que tiene con su poder, ya que este poder le conecta con las memorias y deseos de sus antecesores, en especial con Eren Kroger. Con quien hemos visto tiene una conexión especial, la cual es increíblemente influyente en la forma de ser de Eren. Eren, incluso esta conexión podría haber sido decisiva, y al igual que Carl Fritz agobiaba a sus sucesores, y en determinado punto pudimos observar las consecuencias devastadoras de esto, como Frida teniendo delirios con él y sus ideales, Eren hubiese estado sometido a algo similar con los ideales de Eren Kroger y su padre, y por este motivo, no tendría más opción que enfrentarse incluso a sus mejores amigos y ejecutar un plan que pondría al mundo nuevamente en una guerra. La conexión entre Eren Kroger y Eren posiblemente haya sido facilitada por los deseos de Uri Reis, y quizás de Frida Reis, los cuales antes de adquirir el poder quisieron liberar a la humanidad de los titanes, por lo cual Eren, al no estar sometido por Carl Fritz, tiene la responsabilidad de cumplir el sueño, y el milagro que los reis esperaban para no ser destruidos, como el primer rey quería. 2. Eren estuvo bastantes años más allá del mar, y quizás después de un no tan grave desacuerdo con Mikasa y Armin, partió hacia Mare, en búsqueda de cumplir su venganza, ya que como te mencioné en este mismo video, la batalla en el Medio Oriente duró aproximadamente 4 años, y Eren lleva bastante infiltrado como Kruger, también teniendo otro objetivo como, posiblemente ponerse en contacto con Sig Jaeger, el cual como hemos visto, participó en que Eren pueda llevar a cabo su plan y ataque al festival de Billy Tibur, por lo tanto, Eren lleva mucho tiempo fuera de casa, y naturalmente Mikasa y los demás únicamente recibieron el aviso para ir al festival anunciado por Billy Tibur, esto nos quiere decir que Eren se infiltró solo, y este aviso pudo venir incluso del propio Sig, de los revolucionarios aliados de su padre, o de la misma carta que fue enviada a ellos. En este reencuentro, Mikasa considera que es momento de regresar a la isla, incluso Armin es posible que no haya asistido, debido a que se quedó a defender los muros con su poder de titán colosal, ya que en caso de un contragolpe o ataque sorpresa de Mare, necesitaban tener una defensa ahí. Eren y Armin Comenzaron la serie con el mismo camino, el mismo sueño, la misma meta, la cual era llegar al mar, conocer todo lo que el gran mundo de más allá de los muros tenía para ofrecer, y disfrutar de la libertad de no estar encerrados detrás de un muro. Eren, como él lo relata en el manga 84, perdió ese sueño al perder a su madre. Eren. Ese Eren que soñó alguna vez con ser libre se había llenado de odio, ira, y solo quería venganza. Venganza contra aquellos que le quitaron su libertad. A partir de eso, Eren comenzó su venganza y terminó su sueño. Y es que el destino de los que se empeñan en soñar en Shingeki no Kyojin no es algo agradable. Pero Eren sigue viendo a Armin como un soñador. Incluso después de que a través de las memorias de sus antecesores, Kruger y Grisha, de cómo es más allá de los muros realmente, trató de convencer a Armin de que siga soñando. Sin embargo, Eren sigue siendo un pájaro enjaulado. Por eso, incluso teniendo el mar frente a él, solo pensaba que más allá del mar estaba el enemigo. Incluso, cuestionándose nuevamente acerca de sus acciones. Eren se preguntó en ese entonces, ¿Y si los eliminamos, seremos libres? Esa pregunta le llevó a una elección sin retorno, la cual fue atacar el continente de Mare y comenzar una nueva guerra, la cual cambiaría el mundo por completo. Ahora, Eren y cómo se ha visto él mismo a lo largo de la serie. Al principio, Eren estuvo dispuesto a sacrificar su vida para salvar a Armin de la muerte. Pero después de eso, Eren se entera que es un titán cambiante y comienza a aceptar que otros mueran por él. Pensando que es especial. Durante el arco de la insurrección, se da cuenta que él no es especial al no tener la sangre del rey en sus venas. Y él solo es un impedimento para que los reis puedan aplicar la verdadera paz. Después de eso, al platicar con Kate Shadis y comenzar la operación para recuperar el Muro María, se convence a sí mismo que todos son especiales por el hecho de nacer en este mundo. Muy similar a las palabras de su madre, Carla. Al finalizar la batalla del Muro María, reconoce que él no va a cambiar nada solo, que necesita a Armin y que es Armin en realidad el que llevará a la humanidad a la libertad. Ya que Armin sigue soñando. Al llegar al sótano y conocer la verdad del mundo, todo cambia. De su padre y lo que hay más allá de los muros. Entra la confusión acerca de lo que hay que hacer. Confusión que le lleva a cuestionarse acerca de que si lo que encontraron en el sótano realmente era libertad. O solo trajo desesperanza. Es ahí cuando Eren se da cuenta que realmente necesita el liderazgo del fallecido Erwin Smith para crear un plan con toda la información que tienen del enemigo. Ya que Armin, al ver el mar, sigue soñando. Y Eren, lamentablemente, está despierto. Incluso Hajime Siyama es posible que haga pagar caro a Eren como su protagonista al no querer aceptar la muerte de Armin. Ya que regresarlo de una muerte inminente podría desencadenar algo realmente terrible. Algo que lo separaría para siempre. Armin Arlet. También ha sido un personaje que ha podido incluso desprenderse de la vida en nombre de un bien mayor. Prueba de ello, es cuando encomienda a Eren en el capítulo 81 que vea el mar por él. Ya que se sacrificará. Armin sabe de la importancia de Eren y que él es irreplazable. Después de adquirir al titán colosal y cumplir su sueño, no supimos mucho más de Armin. Pero, las palabras de Hajime y Siyama son que comenzaría a tener diferencias con Eren, ya que ninguno de los dos tendría las mismas metas y sueños. Como te he dicho en videos anteriores, la isla paraíso fue agobiada por navíos de reconocimiento de Mare. Los cuales fueron enfrentados por ambos en sus formas titánicas. Pero ante tales ataques por parte del enemigo, tomarían decisiones diferentes con respecto a qué hacer ahora. Y es acá cuando los puntos se comienzan a conectar. Pero antes, tenemos que mencionar a Mikasa Ackerman. Mikasa Ackerman. Como hemos visto, ella daría todo por estar junto a Eren y protegerlo de la muerte. Ya que está en su genética Ackerman seguir a un líder. Al igual que los otros Ackerman que hemos visto en la serie necesitan de alguien a quien cuidar. Pero también su relación con ambos se verá fragmentada después de recuperar el Muro María. Ya que, nuevamente a palabras de Hajime y Siyama, un destino junto a Eren sería inevitablemente triste para Mikasa. Pero también un destino que le ate a Armin no sería lo adecuado. A palabras de Siyama, el sacrificio de Armin y como Eren y Mikasa lo aceptaron. Siendo Eren el que no quería perder a Armin por nada del mundo, no queriendo aceptar la muerte. Y Mikasa, aceptando ese destino, sería un punto de quiebre para los tres de igual manera. Aunque Mikasa, ahora, tendría un papel para querer reconciliarlos y mantenerlos juntos. Como hemos visto, en este video te presenté algunas de las posibilidades más interesantes por las cuales Eren ha decidido partir a Mare y buscar hacer realidad su venganza. En una posibilidad, Eren se ha separado completamente de sus amigos y no volverán a juntarse. Y en la otra, siguen trabajando juntos a pesar de sus diferencias entre sueños y objetivos a lograr. Una más optimista. Y es que siempre trabajarán juntos, ya que están unidos desde el principio. Pero como te mencioné, esto suena difícil de creer, ya que Hajime y Siyama posiblemente les haga pagar el hecho de que hayan dejado morir a Erwin, ya que sabemos que no hay luz sin obscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!